Bienvenido al capítulo número 37 de OmniFactory, hoy vamos a estar continuando con esta increíble serie de mods y hoy señores y señores es de mi agrado decirles que vamos a comenzar con la carrera espacial que es esa provincia o no, vamos a estar mandando nuestra base completa al infinito y al más allá vamos a estar intentando hacer una nave espacial para poder colocar una base en órbita y así poder trasladar toda nuestra base a un lugar en donde no vamos a tener básicamente límites de construcción ya que como habrán visto últimamente en los capítulos anteriores nos hemos estado quedando básicamente sin espacio físico lo cual no es algo bueno para este modpack les voy a mostrar un poco lo que he estado haciendo fuera de cámara como ven hay varias cosas diferentes, lo primero y principal hay máquinas increíbles, máquinas nuevas lamento decirles que estas no son máquinas nuevas, son máquinas comunes y corrientes son de voltaje extremo que es lo que dije que iba a hacer en el capítulo anterior tienen un color diferente porque descubrí una característica de Grektage que básicamente nos permite hacer una especie de spray paint, una lata de spray con un color determinado en este caso yo usé el color gris que era lo único que tenía en el sistema para hacerlo y básicamente dándole clic derecho a la máquina te permite pintarla de un color específico en este caso gris y la verdad que está bastante bien, me hubiese gustado saberlo antes para poder básicamente diferenciar mis máquinas entre voltajes y en este caso me sirve bastante pero bueno era algo que no sabía y la verdad que está bastante interesante como se ven las máquinas me gusta mucho más este diseño otra cosa que estoy haciendo, bueno esta pared de acá como ven tiene 3 millones de máquinas acá van de aparecer muchas máquinas, la realidad es que estas máquinas son máquinas que ya estaban distribuidas a lo largo de la casa estas son todas las máquinas que crean ítems y restoquean líquidos como podría ser, no sé esta máquina de acá que hace clorine, después tenemos otra máquina que hace caucho líquido, otra máquina que hace hidroclóric acid primal mana, esta casa steam para los pyrolyze ovens que ahora los vamos a ver después tenemos máquinas que hacen ítems, por ejemplo esta estoquea placas epóxicas, esta polinilo, esta polietileno y así son máquinas que estaban alrededor de la casa que básicamente las acomodé en una pared por una cuestión de comodidad y que ya me estaba volviendo loco, no encontraron las máquinas que realizaron estas operaciones y esto ha sido más que nada un pseudo experimento o un modelo que podríamos llegar a utilizar cuando tengamos la nueva base, seguramente lo hago de una manera más eficiente pero esto es un poquito la idea de lo que quiero hacer además como esta base ya dentro de un par de capítulos la vamos a abandonar que mejor que empezar a experimentar con las cosas dentro de esta casa como ven acá quedaron máquinas sin ser porteadas digamos al voltaje extremo porque no las consideré importantes, siguen siendo voltaje alto de hecho les puedo mostrar todas las máquinas que cambié porque las coloqué acá todas estas máquinas que están acá son de voltaje alto que sería el voltaje anterior que fueron básicamente trasladadas a voltaje extremo que son las máquinas que están en color gris oscuro de este lado también hice lo mismo como ven acá ya utilicé cable sin insulación porque me es más barato y funciona de la misma manera eso sí hay que tener un poco de cuidado porque si tocamos este cable morimos de manera instantánea como ven tengo 7 niveles lo cual ya se imaginarán que fue lo que pasó acá los Pyrolyze Owens lo que hice fue modificarlos ya empezar a utilizar los cables de Apletet Energistics para traerles el vapor si se fijan en el capítulo anterior yo tenía acá creo una máquina que hacía vapor para estos dos Owens y acá tenía otra máquina que hacía vapor para este de horno y la verdad que era un desastre porque estaba usando dos máquinas para tres hornos cuando podría tranquilamente utilizar una máquina como la que tengo acá que está estoqueando vapor en el sistema y llevarlo con un cable de Apletet Energistics a todos los hornos básicamente como debería haber sido y poca cosa más la verdad he estado haciendo eso como ven acá hay más máquinas de voltaje extremo ha sido complicado me ha llevado un buen tiempo pero bueno ya hemos hecho ese traslado y seguramente tengamos que hacer un par de máquinas más cuando vayamos a la órbita pero bueno para ir a la órbita hay que hacer cosas y eso es lo que vamos a hacer este capítulo vamos a empezar ay por dónde vamos a empezar sinceramente no sé por dónde vamos a empezar ya que este mod Advanced Rocketry tiene varias ramas tenemos una quest acá que esto es el Launchpad y el Rocket Assembling Machine que es básicamente la máquina que nos ensambla nos convierte los bloques en una entidad y esa entidad nos permite básicamente volar a la órbita nuestro cohete espacial de hecho podríamos empezar haciendo esto diría yo tengo acá en favorito varias cosas que vamos a necesitar porque son varias las cosas que vamos a necesitar y tener que tener en cuenta así que bueno vamos vamos a empezar con esta con esta increíble travesía con la carrera espacial acá tenemos otra quest también esta quest nos pide Dilithium que este material lo tenemos si no me equivoco el Dilithium se obtiene de 1 ore si este ahora lo tenemos el Dilithium tenemos 512 porque esto viene con las quests de las Micro Miners con las misiones del Microverse bueno vamos a empezar crafteando estas tres cosas que pertenecen a la quest y después vamos a ir viendo cómo cómo se desarrolla el asunto como ven este primer crafteo acá es ligeramente complicado las piezas de voltaje medio las tenemos automatizadas hace mucho tiempo circuitos primitivos de Tier 2 tenemos este bloque acá dudo que lo tengamos la screen no sé si lo tenemos y esto lo podemos hacer seguro a ver esto las placas las tenemos y las Steel Heavy Steel Heavy Plating la tenemos a ver cuántas son son 3 6 7 8 10 vamos a hacer el request 10 placas que el sistema lo va haciendo necesitamos un Assembling Machine necesitamos dos Robot Arms de voltaje medio y modules de estos las Conveyors dos también vamos a necesitar un MB Machine Hull y creo que ya estaría ocupando toda la capacidad de mis crafteadores pero bueno esto esta hora que tenemos máquinas subgradeadas a Tier alto ya va como la sea la verdad que he estado realizando crafteos para craftear a su vez otras máquinas lo que hice fue primero upgrade esta zona que es la zona más importante porque acá es donde se hacen casi todos los componentes y una vez upgradeando esto empecé a hacer el resto de máquinas y la verdad que lo he notado bastante el cambio de voltaje porque es mucho mucho la velocidad y se ahorra mucho tiempo de hecho miren acabamos de hacer 4 crafteos los 4 requests se acaban de hacer pero en nada de tiempo osea es una barbaridad lo bien que anda ahora esto ah ok vamos a hacer esto que me falta me falta cable de cable de cobre copper cable acá estamos vamos a pedir que da 32 porque quizás requerimos para otro crafteo este screen screen ok lo tengo automatizado vamos a hacer el request una screen una pantalla de verdad vamos a craftear esto vamos a tener que usar la mesa de esta supongo no la avanzada se requiere si la avanzada ok vamos a sacar los plates heavy tenemos las plates tenemos la pieza central necesitamos hey voy a sacar esto esto tenemos la screen esto no lo tenemos automatizado si no me equivoco matching block ok esto tenemos black black quartz esto de donde viene esto esto viene de crujet black quartz y esto del quartzite ok el quartzite es un material super común ok se como hacerlo si me hace falta esto no lo tengo automatizado vamos a automatizarlos que es un segundo y es una tontería estos materiales los tenemos todos y después sería 4 stanley's steel que stanley's steel stanley's steel ok tengo 960 estamos bien bien de de materiales he estado automatizando lógicamente cosas afuera de cámara han pasado unas buenas horitas desde el último capítulo ok tenemos esta pieza acá matching structure que necesitamos 4 matching structure 4 ok va haciéndose después que necesitamos necesitamos 2 emisores y 4 robot arms 12 meters robot arms 4 perfecto ok mientras esto se va haciendo una de las cosas que quiero hacer que tengo puestas acá en favorito es esto de acá la infinity booster card esta cartita de acá se coloca básicamente adentro del terminal inalámbrico en este espacio y nos permite tener rango infinito a través de dimensiones y de hecho es muy fácil de craftear se hace con esto que es un material radon vamos a tener que hacer una chemical bath que quizás la da de voltaje alto de hecho me lo voy a poner acá en favoritos y básicamente el radon se obtiene electrolizando el radium salt que es un material que obtenemos de las misiones de microverso de hecho tenemos un montón de radium salt porque hemos hecho hemos hecho un par de misiones de estas de tier 2 si no me equivoco así que esta mejora usualmente es una mejora que se gasta esta mejora pertenece a un addon que es el addon bueno applied energy sticks 2 wireless terminal que es el mod addon que añade básicamente el terminal usualmente esta mejora se gasta si en este mod pack yo lo voy a mirar el archivo de configuración esta configurada para que no se gaste nunca así que se puede craftear básicamente y dura para siempre así que la vamos a hacer porque cuando estemos en órbita vamos a necesitar sacar items de nuestra terminal que va a estar acá en el overworld si también vamos a hacer esto acá que son los bound dislocators de draconic que nos permiten teletransportarnos entre dimensiones con un clic y esto ya tenemos todo para craftearlo de hecho era parte de una de las quests que está acá básicamente en en into the microverse esta quest de acá acá mismo se conecta con esto acá tenemos el otro transportador que es el de ender io seguramente lo hagamos pero no sé si lo utilicemos ya vamos a ir viendo sobre la marcha que hacemos so eso ok ya tenemos los robot arms esto el structure ya deberíamos de tenerlo eran emitters la otra cosa y creo que tenemos todo no? nos faltan circuitos vamos a hacer tres de estos que la máquina debería hacerlo a toda velocidad vamos a esperar un segundito porque si no no me va a dejar hacer el el request con el J en la tabla tengo que tener sí o sí todos los materiales de hecho saben que deberíamos de ir crafteando esto mientras que esto es bastante debería ser fácil no? a ver los dislocators necesito stone pressure plate necesitaría dos porque son dos pedestales blaze rods va a ser 32 de polvillo de blaze ahí tenemos los dos pedestales y los dislocators que son los artefactos que nos permiten teletransportarnos vamos a necesitar también dos si? esto lo voy a craftear a ver si puedo pedir la quest lo que voy a hacer es guardarmelo en la mochila porque esto es muy importante espero acordarme no sé si vamos a volar en este capítulo pero vamos a preparar varias cosas hay que hacer el trajecito hay que hacer chips hay que hacer muchas cosas pero esto de acá es muy muy importante porque una vez que estemos allá arriba antes de ir hay que vindear digamos la coordenada para poder volver rápido si ocurre algún problema con el tema del oxígeno o algo espero que no pase voy a tener todas las precauciones posibles pero bueno tengo que tratar de acordarme a eso y son muchas cosas a tener en cuenta que voy a sacar esto acá voy a claimar la quest antes de enviarme completado ah! no me da nada la quest está bien lo detecta y ya está dice ahora que tienes teletransportación interdimensional puedes viajar a la luna sin lanzar un cohete no tiene sentido esto acá sin lanzar un cohete ah! ok each way un cohete de vuelta se refiere quiero entender quiero entender que se refiere a no mandar un cohete no la primera vez si o si tenemos que ir volando pero ya al bindear estas cosas podemos volver de manera fácil sin tener que lanzar el cohete de nuevo pero bueno ya vamos a ver como hacemos eso ah! ya había dejado crafteando algo y me olvide cállate maldito provinciano craftea primitive esto creo que ya tenemos tenemos todo ¿no? ok Rocket Assembling Machine nuestro primer bloque que nos va a ayudar a viajar al espacio increíble que miedito tenemos esto necesitamos hacer launchpads esto es básicamente el área en donde se va a colocar básicamente el cohete y se va a lanzar si es muy importante que esto sea mínimo de un área 3x3 de hecho creo que lo explica acá ahora lo vamos a leer cuando armemos el área vamos a hacer este voy a sacar esto acá esto ya lo hice debería hacer una chemical bath ok saben que voy a dejar haciendo los componentes necesitamos una pump necesitamos dos modules de estos y creo que la mayoría de cosas lo tenemos el hbhull deberíamos de tener ok no tenemos de hecho no tengo acá que me ha dado sobra de las máquinas que quiten ok no importa hay que hacer el launchpad como se hace esto light concrete concrete dust wait acá concreto necesito este molde que no tengo no he hecho ninguno de estos cuadrados concreto hay que colocar en un mixer agua gravilla y clay o stone dust y clay en polvo ok tengo todo no tendría que colocar un mixer que de hecho saben que no vamos a hacer un mixer de voltaje extremo porque sería un desperdicio vamos a usar un mixer de estos de acá que me sobró mixer voltaje alto vamos a necesitar agua podría utilizar alguna de estas celdas ok esta es la densa esta me va a servir de sobra y un importador por ejemplo debería utilizar ok necesito el molde hay que hacer steel plates un momento esto es dark steel es steel solo steel steel hay que hacer 4 ok estas maquinas las vamos a colocar por acá que todavía acá quedó cable de voltaje de voltaje alto básicamente no y lo que voy a hacer es mientras esto se va llenando de agua no sé si automatizarlo no creo que valga la pena automatizarlo si tengo clay en el sistema tengo 3 de clay genial voy a agarrar 2 stacks de estos los voy a moler genial los maceradores de voltaje extremo funcionan a la velocidad de la luz y un poco más adelante no me quieren imaginar los creo que 4 o 5 tiers ups los 4 o 5 tiers que quedan por encima de eso debe ser una locura total ok se coloca stone dust clay y le podría colocar un importer arriba de la máquina para que lo vaya o lo puedo hacer manual esto se debe hacer rápidamente no claro tengo que importar esto tengo que pasar esto a una solidificadora ok voy a hacer eso voy a pasar tengo una solidificadora seguramente que me haya sobrado voy a mover esto a la parte superior de la máquina vamos a agarrar una solidificadora de por acá solidificadora cual será la solidificadora jaja maldita sea la solidificadora tiene una forma extruder fermenter creo que no tengo ninguna eh fluid heater extractor latte no me digan que no tengo ninguna solidificadora oh no a ver solidifier acá está cuando no encuentren algo simplemente hagan doble clic en la barra de jay y cuando busquen por el nombre básicamente se va a resaltar lo que están buscando por el nombre ok pequeño pequeño tip ok tenemos la solidificadora vamos a tener que expulsar hacia el lado derecho de la máquina el concreto porque hay dos de stone acá así mezclado de manera tan peculiar y el concreto ahora hay que hacer el molde hay que hacer este molde de acá perfecto básicamente esto lo voy a convertir en eso mismo voy a agregar más de esto ok usa mayor proporción de stone dust que la de clay aparentemente no sé que tanto necesite esto voy a necesitar ojo voy a necesitar bastante porque esto de acá se utiliza para hacer la base que se hace para digamos comprimir la primer base que vamos a lanzar entonces yo debería automatizar un poco esto ok voy a hacer una cosa lo voy a mover acá abajo de momento total tampoco es que haya automatizado mucho acá voy a hacer lo siguiente voy a colocar la celda voy a colocar el mixer voy a hacer el load put al lado derecho líquido fuera esto acá esto acá y ahora lo que tengo que hacer es con un exporter traer básicamente ambos items colocar un exporter acá colocar un poco de cable para unirlo al sistema acá me hace falta un un importer para que lleve básicamente el concreto ese al sistema y acá tengo que colocarle una expansion card capacity card para que entre en ambos materiales tanto la clay como el el stone dust que esto el stone dust se obtiene como derivado de procesar cualquier mineral cualquier mineral que se macere da como output con cierto porcentaje bastante alto en este caso 67 da stone dust que básicamente es piedra molida así sería como escoria que dan los los ores ok hay que colocar acá stone y clay que me habrá quedado poquito ok la clay es básicamente gratis eh me faltó la card 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 esto va acá esto va acá y esto va acá y ahora va a entrar eso y después va a entrar el otro material y me va a empezar a hacer concreto y esto va a ser bloques y los bloques se van a ir al sistema lo que tendría que hacer yo es agarrar eh clay que tengo seguramente tu 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 por a donde está la clay la clay está por acá esto y macerar unos eh dos stacks por ejemplo esto macerado me da no? ok si me da los cuatro exactamente voy a colocar dos stacks a macerar así ya se empieza a importar y me empieza a dar eh básicamente light concrete y el resto de materiales ok esto acá vamos a colocarlo a macerar a ver si esto está funcionando ok esto se va a llenar ah que problema se va a llenar primero de este material ok tengo una idea para no complicarme mucho voy a hacer lo siguiente voy a dejar que solamente entre esto oh es que oh ya empezamos con el problema este de que tienen estas máquinas acá acá básicamente lo que hay que hacer es esto de acá hay que colocar un drawer bloquearlo con los dos materiales y con un robot arm básicamente bajar eh ambos materiales a la máquina que produzca lo vamos a tener que hacer no nos queda de otra eh bueno omni factory simplemente omni factory ok voy a poner macerar esto de por mientras y vamos a craftear un drawer de estos que son dobles eh que sinceramente no recuerdo ni como se crafteaban drawer eh este acá ah ah sería no me estaría tomando la madera ok no tengo madera suficiente ni cofres voy a sacar dos stacks chests vamos a hacer 16 y estaría necesitando que me deje craftear esto perfecto no tenía drawer ok tenía uno ya en el sistema eh necesitamos el storage downgrade y vamos a necesitar un un robot arm por ejemplo este de voltaje medio hay que lo vaya haciendo la máquina eh necesitamos colocar el drawer en la parte superior eh tenemos que colocarle el downgrade para que no se llene de items esto lo que hace es reducirlo a 64 eh cada stack necesitamos bloquear el drawer para que quede el item especificado dentro del drawer en este caso sería stone dust y clay ups eh básicamente se coloca eh uno y uno eh con la quantify key se le da click y muestra la cantidad de cada material si no no muestra nada y con la ah con la drawer key eh básicamente se bloquea para que no entre ningún otro material cuando se acaba del mismo si entonces acá lo que hay que hacer es colocar el exporter que ya tenemos pom eh con ambos materiales ahora si que si eh stone y eh clay dust eh básicamente se coloca esto así esto así y van a empezar a entrar ambos materiales ahora lo que hay que hacer es que pedirle al robot arm que importe igual con el robot arm voy a tener el mismo problema que acá eh lo que voy a tener que hacer es utilizar un filtro de estos raros para que me importe la cantidad justa y me vaya produciendo de manera constante o podría probar si funciona a ver vamos a vamos a probar no creo que funcione eh screwdriver ok voy a sacar estas llavecitas de acá esto se va momento screwdriver eh modo importar a ver si funciona ok esta funcionando eh not bad ok esta haciendo lo que necesito y esto esta creando un montón de concreto en función de cada material que hay ok bueno quedo funcionando ah voy a sacar esto acá este me lo voy a dejar porque lo vamos a estar utilizando ok tenemos eh light concrete claro este es el problema conseguí sin conseguí sin este material va a empezar a importar del otro y esto se va a tener solamente esto un dos entonces el resumen de esto es que acá hay que sacar el robot arm y colocarle un un conduit con el filtro que de hecho el filtro no se eh no se si lo vamos a poder hacer no se con que se hacía cual era era este el limited item filter a ver si lo podemos usar ah perfecto no tenemos nada jaja ok necesita esta pieza en medio que esto se hacía con con un montón de materiales requiere un head que no tenemos y usa una cabeza zombie ah que problema ay que olor de cabeza que es este este problema este problema de inventario es un dolor de cabeza total eh ah que rabia bueno a ver cuanto concreto hicimos quiero simplemente ir al espacio no pido mucho ok hicimos 49 concreto que con esto no se si hacemos mucho ah ok sale buena cantidad acá eh bueno al final no me voy a hacer muy mala sangre por esto vamos a vamos a tratar de solucionarlo con un hopper o algo si me da mas problemas y poca cosa mas ok ok so tenemos launchpad después que necesitamos structure tower se hace con stanley's steel que esto creo que lo tenemos automatizado no al stanley's steel frame a ver frame stanley's steel frame si lo tenemos hay que automatizar básicamente esto que serian tres stanley's steel frame así que no es problema no no es ningún tipo de problema para nosotros ah como se llama tower ok vamos a pedir si nos pide 6 vamos a pedir 12 por ejemplo el doble de cantidad depende esto es básicamente la torre que se coloca al costado de la plataforma que lo que hace es escanear la nave que vamos a hacer si ok este mod tiene muchas mecánicas interesantes y es un mod que es complejo bastante complejo ok tenemos estas tres cosas a ver que hice en algún punto considerarias explorar espacio o bueno lugares diferentes como podría ser la luna no es requerido para la progresión del modpack pero puede ser que encuentres cosas valiosos en el caso de la luna podemos encontrar menas con minerales como podría ser el rutile si no me equivoco o cosas que normalmente no están en el overworld si ah dice después que puedas construir antes de construir un cohete necesitarás crear una plataforma de lanzamiento si el launch pad o sea el área de lanzamiento que es esto tiene que ser de un mínimo de 3 por 3 obviamente plano en el piso a la estructura de la torre se forma con una columna de bueno structure tower que es este bloque obviamente bloques de esos que básicamente lo que hacen es sostener el cohete de pies a cabezas estos primeros bloques van de manera adyacente al lado de la plataforma en el mismo eje y que básicamente es en donde está en la plataforma ahora vamos a ver cómo se coloca con seis bloques de estructura podrías construir un cohete de cinco bloques de altura básicamente más altura necesitarás hacer más grande la torre si para construir un cohete más alto no ah ah the rocket assembly machine needs to be placed next to the launch pad no adentro ok esto no tiene que estar colocado adentro tiene que estar colocado al lado de la plataforma un bloque por encima ok y necesita energía oh no que asco tiene que necesitar energía este bloque ok ahora vamos a ver cómo lo construimos que hay acá ok esto es el cohete monopropellant fuel tank acá seguramente utilicemos otro tipo acá nos da claro acá nos da el modelo mínimo para construir un cohete que es una porquería porque básicamente es un cohete súper pequeño pero te da la cantidad justa para llegar a la luna o la órbita si de hecho no hace falta que hagan un cohete mejor nosotros vamos a hacer uno mejor porque obviamente necesitamos una buena nave espacial no ah dice este es uno de los cohetes más simples que puedes construir dice lo específico la forma específica no importa o sea no tiene que tener forma de cohete puede tener forma de auto pero mientras tenga todas estas piezas va a volar y llegar hasta donde tenga que llegar lo único que hace falta es que los motores del cohete estén en la parte de abajo añadido a las siguientes partes que son los supongo que los fuel tanks los monopropellant fuel tanks también necesita estar adentro bueno adentro de los bordes de la plataforma para que se forme la estructura no para progresar con esta cohes necesitarás completar interdimensional transport que es lo que acabamos de hacer al principio del capítulo ya sea los dislocators o telepads de enderario hicimos los dislocators de draconic y básicamente el combustible cohete que esto ya lo hemos hecho hace rato como te he dicho tenemos bastante combustible lo cual es bueno ok vamos a hacer esto me pregunto dónde está el tema del traje ok debe estar acá ojo esto es un poco complicado voy a sacar esto esto el asiento ojo el asiento del cohete supongo que lo del traje debe estar por acá no ok acá está el traje ok hay muchas cosas por hacer vamos por orden el programa apolo como ven estoy gastando un par de moneditas porque he estado comprando para hacer titanio estas máquinas de acá son caras en titanio y estuve farmeando bastante titanio de hecho tenemos 650 pero debería de poner a procesar un poco no, no lo voy a hacer en este capítulo porque no me hace falta y de algo que tengo que utilizar pero bueno tengo como ven acá tengo un montón de rutas si necesito acá se me está acabando el rock salt esta chemical bath no sé ni para qué la dejé acá era para algo que íbamos a estar haciendo pero ya me olvidé se me fue completamente para qué era esta chemical bath para qué lo que era esta chemical bath ah para hacer esto acá esto hay que craftearlo sí o sí eh sí o sí sin falta bueno vamos a hacer esto mono propellant de hecho nuestro cohete seguramente usemos los los rocket engine mejorados porque quiero hacer un cohete un poquito más grande quiero hacer algo que tenga forma de cohete porque si les muestro cómo es el cohete mínimo que nos da para hacer el modpack se van a reír bastante fuerte no esto acá quiero todo pero bueno tenemos que hacer en orden primero esto para cumplir la quest pero bueno esto es lo que yo quiero vamos a hacer unos 4 supongo que es esto básicamente nos pide 2 necesitamos 6 de estos y 8 steel steel helplatings 8 y thrusters de estos necesitamos 6 que no debería ser ningún problema para el sistema vamos a dormir y vamos a continuar con con esto la verdad que estoy muy emocionado porque es algo vamos a empezar a ver cosas diferentes y la verdad que estoy bastante hypeado por esto del de la carrera espacial y es un tema que a mí me encanta de hecho el otro día estuve justamente en tiempo libre viendo un hay un canal de youtube de un tipo que hace animaciones 3d para explicar cómo funcionan las cosas y el tipo mostraba cómo funcionaba el cohete ruso el soyuz si no me equivoco que se llama y la verdad que la ciencia y la ingeniería que involucra el tema de los cohetes es algo simplemente increíble es algo que demuestra la inteligencia total del humano a sus límites máximos es impresionante como esto ok buena velocidad de crafteos dos de estos para el tema de la quest volvamos a la quest wear quest acá tenemos esto mono propellant fuel tank acá si que vamos a utilizar estos si no me equivoco creo que si vamos a necesitar son serían 4 serían 12 serían 13 no porque son 4 por cada quiero usar 4 por cada uno de estos sí creo que 13 voy a hacer lo puedo automatizar los tanques y esto lo tengo automatizado acá cuánto pide ok 6 es el mínimo vamos a automatizarlo estos son mono propellant hay varios tanques claro el que nosotros necesitamos es el mono propellant que simplemente tiene el combustible adentro y ya está o sea tampoco vamos a entrar mucho en materia de los oxidizers y los bi propellant que utilizan oxígeno y cosas complicadas o sea yo sé que con estos tanques y los propulsores vamos a llegar a donde necesitamos y va a estar épico ok vamos a hacer ok vamos a hacer ok vamos a hacer el dije 13 de estos mono propellant fuel tank porque estos ciclos vamos a utilizar 13 ah portable tank basic qué pasó con los tanques tank tiene el crafteo no es como como tienen etiquetas no me digan que no voy a aparecer a ver y tanque puedo hacer el request por separado ok me deja hacer el request del tanque pero no me deja utilizar el tanque por el crafteo porque debe haber tomado alguno de estos tanques del sistema ok puede que el crafteo me haya tomado alguno de estos tanques del sistema que están vacíos pero ya utilizados quizás pero es que es tienen que estar vacíos los tanques o sea no sé de qué otra manera puedo automatizar este crafteo a ver ok no me dejo voy a hacer los tanques por separado sería dios son cuantos tanques momento 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 no mire son 39 tanques tanques voy a pedir 39 esos dos no los quiero gastar porque probablemente lo utilice para otra cosa ok ahí se están haciendo los tanques voy a tener que hacer placas de placas de estas para hacer básicamente los propulsores así que lo que voy a hacer es ok ahí me toma los tanques disponible dos ok voy a dejar que se craften primero los tanques y después voy a hacer el request de los de estos porque aparentemente estos tanques una vez que los colocamos claro ya entiendo lo que pasa cuando los colocamos en el piso es como que toman pasan a ser propiedad del usuario y es como que tienen una etiqueta definida entonces por eso es que no puede tomar los dos que ya están en el sistema porque ya los he utilizado para otras cosas es lo más probable que esté pasando así que bueno vamos a ver otra quest guidance computer ok esto es muy importante lo tengo puesto en favoritos ok el asiento vamos a hacer el asiento de la nave ok asiento ok no tengo lana string tengo string string 3 y necesito creo que era stainless steel ok vamos a pedirle que haga 80 por mientras a nuestros compactadores geniales máquinas amo estas máquinas me encantan y vamos a hacer el asiento esto es el asiento básicamente se coloca en alguna de las partes de la nave y es el lugar en donde vamos sentado no tiene ahora sí que si no tiene demasiado ciencia es un asiento y ya está esto es importante el guidance computer si no me equivoco es la computadora que nos permite darle la coordenada y la dirección a donde tiene que ir el cohete esto va en el cohete si y vamos a necesitar un par de cosas extras que esas cosas extras si no me equivoco deben estar en esta quest de acá 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 esto el space station assembler ok vamos a volver también a esto porque es importante pero primero esto acá ok guidance computer tengo las cosas que se necesitan tengo la screen tengo vibrant ok esto no lo tengo esto no es quartz que el quartz si lo tengo ok vamos a automatizarlo ya mismo vibrant course class esto es un alloy smelter no que podría ser este acá vibrant vibrant necesitamos solamente 4 ok está ocupado este de acá así que vamos a tener que esperar que termine el queue de estos items para que haga el vibrant que más necesitamos necesitamos screens emisores esto creo que es voltaje alto ok esto no lo tengo automatizado me parece 12 de estas g platings g platings 12 son de las ok si son de estas a ver emiter ok no tengo automatizado el emitor el emisor y lo otro que lo que es sensor sensor ok tampoco lo tengo automatizado que raro ok lo vamos a automatizar vara de cromo oh oh ok momento esto momento 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 esto que circuito que puedo usar el refinado que tengo en el sistema espero tener que tengo 14 estoy bien estas varas de cromo creo que no tengo no ok básicamente se hace con cromo esto supongo que será en un latte 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 crafteo latte ahí vamos ok vamos por orden latte 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 esto de acá tendríamos todos los ingredientes para hacer esto y ahora esto de acá circuits este circuito que necesito tenemos esmeraldas emerald ok tenemos 200 no debería ser un problema y ahora déjenme chequear nuevamente que cantidad de cosas necesito ok son dos sensores y dos emisores dos sensores y emisores sensor dos emiter dos como van los tanques ok se está crafteando los redstone cristals estos y el resto de cosas ok terminamos de hacer los sensores y los emitters bien tenemos esto tenemos esto que más las steel heavy platings las tenemos circuitos refinados necesitamos solamente tres espero que no más porque me estoy quedando sin screen necesitamos una y un structure frame de estos el sistemita ok está está esto atascado porque todavía se está haciendo el crafteo de los tanques pero bueno ya le queda poco son muchos tanques la verdad que son son bastantes tanquesitos y un buen gasto de stanley's steel pero de stanley's steel estoy bastante bien tengo 800 y tengo buenos tengo buenos blast furnace para craftear esos materiales la verdad no me preocupa para nada ok vamos a tener que esperar tenemos el structure o no lo he crafteado ok está todo estuqueado esperando que termine los tanques oh no a ver ok nos faltan estas dos cosas acá de hecho saben que podría ir automatizando el crafteo de estas cosas acá esto lo tengo automatizado de hecho esto lo automatice en un capítulo hace creo que tres o cuatro capítulos lo automatice y no lo pude craftear porque no tenía no tenía la máquina para hacerlo tenía el compresor pero mi compresor no era de voltaje extremo así que esto si lo puedo hacer ya lo puedo craftear así que lo que voy a hacer es automatizar esto en un momentito ahí pam y esto lo voy a colocar acá no es necesario que lo automatice pero bueno la verdad que me da pereza ponerme una craftear toda esa manera no les voy a mentir ok esto está a punto de terminar vamos máquina tú puedes ahí está ahora va a ser el vibrant perfecto y ahora va a ser el máquina este momento necesito hacer esto acá dijimos que eran eh eh trece estaba haciendo la cuenta mental oh no no toma ok me está tomando saben que está tomando los tanques estos de acá que son básicamente los que ya he colocado pero no quiero colocar estos tanques y quitarlos a todos dios no a ver claro no es que tampoco me lo tampoco me lo reconoce de esa manera voy a tener que craftearlo de manera manual pero bueno eh no pasa nada lo hago en un segundo y ya está tank de hecho voy a usar estos que están acá ok tendríamos uno me quedé sin stanley stanley vamos a pedir un stack más que se utiliza bastante voy a sacar el structure que era para el crafteo de esta máquina el vibrant que iba en las esquinas y que me falta la screen screen acá está la screen creo que ahí tendríamos todos los bloques eh dios que horror el tema este de los tanquesitos eh tres bien genial esto nos dejaría cumplir el quest ok nos falta el bloque el bloque de los collonsons ahí está ahora tenemos todo esto lo puedo quitar vamos a dormir y debería de popear la quest ¿no? o creo que no popeo igual porque tenemos el librito abierto ahí está ahí popeo apollo program completed nice bien genial tenemos las partes las partes de la super nave ok lo que voy a hacer es lo siguiente estos engines los voy a tirar porque no los voy a utilizar y de estos que acabo de colocar acá los advanced set vamos a utilizar cuatro ok esto sí que va a ser un poquito más caro porque usa tungsteno tungsten carbide y va a tardar en hacerse así que le voy a dar start y que lo vaya haciendo ya de hecho esto le va a tomar un buen tiempo porque tiene que hacer tungsteno bueno no sé no creo que tarda tanto eh ahora vamos a ver eso bueno mientras eso se va haciendo podemos hacer de por mientras de hecho saben que me voy a colocar en la mochila todo esto porque es importante de por mientras vamos a hacer esta mejora acá que seguramente la vamos a necesitar cuando vayamos al espacio de hecho no saben que voy a dejar esta mejora para otros capítulos porque esto va a ir para largo si esto me lo voy a sacar y vamos a volver al tema de las de las naves a ver quiero ok esta es básicamente la estación en donde se le colocan las mejoras al traje espacial si necesitamos esto acá tanques ok este es el tanque de baja presión hay tanques mejores solamente vamos los mejores que podamos de hecho acá están no low pressure tank esto se hace con portable hardnet después tenemos el pressure tank este el tier medio supongo este lo podemos hacer y este ah ok este no este es el mejor pero con dos de estos que es el máximo supongo que vamos a estar súper bien de hecho esto lo podemos automatizar un poquito caro pero si podemos tenemos todos los materiales por suerte ok vamos a hacer estas cosas acá crafting stations pasó el tiempo eh pasó el tiempo y hacía rato que no había de ellas ok robot arms no 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 tengo uno necesito solo uno no más uno no más momento esto acá que tenemos de todo esto tendremos en breve el otro robot arm esto tiene que ser de voltaje medio y necesitamos dos circuitos yo supongo que los primitivos se olvidarán ok si primitive circuits 2 ok esto está haciendo bastantes cositas ok ya hizo todos los materiales y está haciendo las plates ojo con la velocidad del sistema ya tenemos casi los los advanced monopropellant rocket engines asombroso vamos a utilizar cuatro eh ya ya vamos a ver cómo hago el diseño del del cohet y todo tiempo al tiempo por favor tiempo al tiempo ya sé que todos quieren verla a provinciano en el espacio muriéndose asfixiado pero para ver eso hay que craftear y en eso estamos ahhh ahhh esto de acá ok tenemos la set workstation necesitamos bueno vamos a hacer el tanque estándar que he hecho esto ehh a ver los otros tiers no se hacen con el tier anterior ok ok no lo voy a automatizar entonces necesitamos uno de estos necesitamos que es un pipe stainless steel pipe me acuerdo cuando tuvimos que hacer por primera vez las pipes esas dios el sufrimiento que fue hacer esas pipes y hoy tenerlo automatizado no lo puedo ni creer ok y nos queda esto de acá que esto es importante este es el gas charge pad que esto quizás me convenga automatizarlo porque puede que utilicemos varias como tengamos la base hecha saben que me voy a prevenir y lo voy a automatizar ya mismo vamos a hacer un par fuera ehh charge pad vamos a hacer cuatro por ejemplo ya está bien no es un gasto grande la verdad son bastantes baratitas estas cosas de hecho esto capaz que salga más caro que los motores que hicimos ok tenemos los cuatro motores dios parecen texturas del hall de iphone esto ok creo que el bloque en el piso se ve un poquito más más grande de lo normal bueno está bien tiene sentido ok ehh charge pad ok se está haciendo esto vamos a tener que esperar que sea el steel que sean las charge pads para claimar la quest y vamos de hecho vamos a hacer los tanques de tir alto los tanques de tir alto estos de acá me voy a poner favoritos estos los voy a sacar necesitamos signal un tanque vamos a tener que hacer ay no lo tengo automatizado hasta que tanque tengo automatizado ey tanque ok tengo automatizado hasta el tier de reinforced so vamos a automatizar esto que deberíamos de tener todo el petróleo lo tenemos signal un plates tenemos y vamos a hacer el request de serían dos es el máximo que se puede llevar así que bueno momento request oh no oh no oh no oh no están tomando el tengo el magneto este que he hecho este magneto debería mejorar todas las cosas que tengo incluyendo la batería y el magneto a eh al tier de signalum incluyendo la la mochilita esta que tengo acá porque son partes de las quest aparte si no me equivoco quest de de acá de mid game esto tendría que hacerlo la verdad el magneto eh lo mejoré porque como vamos a ir al espacio muy probable que esto me sirva cuando esté construyendo y las cosas se me caigan al vacío esto me va a ayudar mucho como ven lo tengo activo cuando hay algún ítem adentro de un buen rango eh básicamente lo que hace es absorberlo lo cual está bastante bien y siempre me pasaba que rompía cosas y tenía que andar con el magneto dándole click acá entre las máquinas ok está haciendo los tanques terminó hacer las eh charging stations estas que acá es donde básicamente hay que colocar eh oxígeno si no me equivoco simplemente oxígeno dice que requiere energía pero no sé si en este mod pack requieren energía ya vamos a ver eso lo vamos a testear obviamente antes de ir al espacio no no podría testear esto allá sin saber cómo funciona ahm que me voy a guardar esto este tanque lo voy a tirar porque no lo voy a usar desde presión baja no me hace falta eso y vamos a tener que esperar que se termine de hacer esto eh hmm veremos ah momento quest tu 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 into the microbears here claim ok se está poniendo cada vez más interesante a ver este es el chip este es el guidance chip que no creo que utilicemos porque este es el de los planetas lo vamos a craftear porque lo requiere la quest pero este chip seguramente no lo utilicemos ah el traje hay que hacerlo obviamente este me lo voy a ir poniendo en favorito esto no creo que sea complicado bueno de momento no están siendo complicadas las cosas no hay ningún material nuevo ok fueling station es lo que le provee el combustible la nafta al cohete básicamente y el linker nos permite eh básicamente coordinar la fueling station con la nave para poder decirle hey hay que colocar el líquido en esta nave específica por si tenemos varias naves no o bueno yo entiendo que está puesto para ese motivo también por si hay múltiples naves o si juegan el el mod online ah por donde empezamos ok vamos a empezar haciendo mientras se va crafteando los tanques que como ven acá esto está haciendo signalum debería estar drenando una buena energía del sistema supongo ok no he empezado a drenar energía porque todavía tienen energía los buffers pero en breve va a empezar seguramente pero estamos super bien de energía no es nada de que preocuparse ah ok que procesador acepta ok acepta el primitive voy a pedirle que haga dos por si tengo seguramente tenga que hacer otro chip stanley steel wire stanley steel wire ah no lo tenemos automatizado pero no creo que lo automatice eh lo que voy a hacer es lo siguiente eh voy a hacer eh cuánto requiere da dos de cada uno ok uno da ocho así que voy a poner solo uno en la wire mill ah ahí va y me faltan las vibrant plates que necesitaría solamente dos lo cual debería ser eh pan comido para mi sistemita en el caso de que no esté usando el mismo blast furnace que eh no lo está haciendo porque por suerte separe los crafteos eh que tardan mucho tiempo en los dividí bien entre los blast furnace lo cual es lo más adecuado ok tenemos el planet id chip esto lo voy a sacar porque me va a ocupar espacio en el sistema y se usa de hecho no sé si se usa para otro chip ah no no se usa para otro fuera de mi vista maldito ok esto básicamente se coloca en una máquina y te permite elegir el planeta digamos para colocarlo en el computer guidance que va en el cohete pero no lo vamos a utilizar eh así que esto eh lo voy a tirar supongo y bueno si lo tengo que craftear de nuevo lo craftearé porque es súper fácil ok tenemos esta quest claim ahora eh vamos a hacer el traje vamos a hacer el traje quiero ver como se hace el traje me llama la atención traje donde estás acá esto se va esto como va ok esta lamento decirles que esto está estuqueado jaja porque está estuqueado debe estar estuqueado saben por qué porque yo pasé por acá y agarré items que no tenía que agarrar efectivamente efectivamente la culpa la tengo yo entonces lo que voy a hacer es alejarme voy a sacar estos items que quedaron estuqueados acá espero que ya no haya más y le voy a hacer el request de lejos nuevamente de los tanques porque ya ya tiene todos los materiales para hacerlo ahora va a ser estos estos de acá los cristales los palis y los redstone el problema que pasó es que pasé por arriba y dropee el stack y básicamente si hay un stack arriba de la pressure plate no lo reconoce como un item y se estuquea o sea la culpa la tengo yo realmente ahí está y los hizo tanque y ahora con estos tanques hacemos así y que usa pipes stainless steel pipes necesitamos solamente dos pipe stainless steel pipe y acá tenemos los dos tanques de oxígeno genial ahora estos tanques de oxígeno tienen que ser agregados en la suite workstation que es la que crafteamos antes pero necesitamos el traje para agregar esos elementos tiene varias mejoras el traje ya voy a ver si crafteo alguna que otra mejoras pero de momento vamos a hacer los tanques por ejemplo la mejora esta de bionic leg te permite moverte rápido en la parte de los pantalones después están las botas que absorben daño cosa que no me interesa porque tengo el anillo que me permite volar y hay un par de cosas más por ejemplo esto para la atmósfera seguramente lo crafteamos para ver el tema del oxígeno para asegurarnos de que todo está en orden cuando lleguemos allá arriba ahora ok por lo que veo utilizan muchas de estas piezas radiant layer cloth ok esto lo vamos a automatizar no voy de que me ponga a craftear estos cloth son como láminas de tela básicamente tela esto se crafteo con led plate que ok lo tengo automatizado las led plates y el otro black steel ok vamos a colocar las tres cosas y vamos a empezar a craftear ok dos y dos layer vamos a craftear por ejemplo quince de estas layer y quince de estas ahí que vaya haciéndolas paralelo que necesitamos un prepared space helmet necesitamos glass paneles de vidrio bueno en el caso del casco necesitamos solamente paneles de vidrio ok es solamente un panel de hecho esto lo voy a tirar no necesito en el sistema y el casco no preparado se hace con thermal cloth ok este es otro crafteo que se hace a la vez con esa misma tela ok thermal cloth hey me encanta como se hace el traje tiene un montón de sentido esta este tipo de crafteos más complejo de lo que pensé ok thermal cloth vamos a hacer 32 por ejemplo ok él la crafteo y vamos a hacer todas las piezas no esto es el casco supongo que la pechera será así los pantalones y me faltarían básicamente los las botitas ahí está ahí tengo la base de cada uno y ahora necesito simplemente las layers layers que tengo 15 y 15 y esto va derecho en un assembler que los assemblers están acá podemos usar por ejemplo este el casco sería esto ok voy a colocar las layers oh no oh no ok necesito circuitos por cada uno ah el circuito solamente por el casco que puede ser ok un refinado pum casco no se llevó las botas ok no se le atrapó era una broma la pechera y ahí está ahí tenemos el traje voy a sacar las layers vamos a guardarlo y tenemos el traje ahhh no lo puedo creer a ver a ver como se ve el traje jajaja increíble eh me encanta jajaja de verdad este mod es es de los mejores mods que he visto en todos los tiempos de este juego es pero y cuando llegamos a cuando vamos a la base es una cosa de locos es no puedo esperar a que vamos a la base en serio ok so con la workstation table que es esta de acá suite workstation básicamente nos permite colocar bueno los módulos nos reconoce obviamente si tenemos los módulos o no pero bueno acá básicamente colocamos si no me equivoco la pechera y acá podemos colocar los tanques si como ven dicen empty que están vacíos y ahí tiene los tanques colocados si entonces como ven cuando tenemos colocado el traje nos sale acá abajo a la derecha el oxígeno que tiene ya y acá básicamente lo que hay que hacer es colocar una una de estas una gas charge pad darle oxígeno si oxígeno que crean nuestras máquinas que es súper fácil nos paramos arriba y se llenan los eh dos tanquecitos si obviamente va a haber que colocar varias de estas eh allá en la base de órbita porque vamos a tener al principio seguramente sea un problemita pero creo que vamos a tener eh suficiente cerebro para solucionarlo seguramente ok tenemos el traje completado oh my god no lo puedo creer ok fueling station y linker vamos a craftear esas dos cositas y después vamos a ver si llegamos a craftear el tema de la de la estación espacial ok esta la mayoría de cosas debería de tenerlo ah necesito pumps steel heavy plating ok 4 pumps 4 ok si eran 4 4 pumps un structure un stanley steel pipe e heavy 3 de estas ok bien el linker que lo que es es un emiter un emisor un emisor de estos y creo que la mayoría de cosas las tenemos falta el emisor vamos emisor tu puedes ok esta el emisor tenemos el linker ya vamos a ver como funcionan todo este tipo de cosas este capítulo es digamos un capítulo de preparación y el siguiente probablemente eh veamos como funcionan la mayoría de cosas si y mandemos eh a órbita la la base aunque bueno hay que hay que preparar cosas eh no es tan fácil como hacer un cohete y ya está que huele y fin no es es bastante complejo ok tenemos estas cosas flung station ambos bloques ok flung station y el linker que con esto se le da click y se setean las coordenadas esto también va a la mochila muy importante genial tenemos muchas cosas en la mochila ya te ha pesado la mochila hace rato que te ha pesado la mochila eh eh librito genial bueno hemos completado esto de acá eh bueno nos pide moon turf que esto lo tenemos eh lo tenemos porque como hemos hecho si no me equivoco las misiones del microverso tenemos moon turf que es básicamente arena lunar si esto es moon turf así que podemos climber la quest eh es un pequeño life hack eh para hacer esta quest ok genial nos pide deuterium que el deuterium se obtiene eh básicamente pulverizando el moon turf que lo podemos hacer ya que estamos nooo 999 monedas que desgracia me persigue la desgracia ok vamos a colocar esto en un macerador ah se lo llevó super rápido y esto hace eh creo que era lo que hacía deuterium ah no es simplemente moon dust ok básicamente arena lunar que esto se usa para hacer deuterium si no me equivoco yes deuterium claim claim perfecto mucho grove verde y ahí está la moneda número 1000 nuevamente llevamos el número 1000 bien so ah lo que sigue ahora es lo siguiente tenemos que hacer esto es muy importante también acá en mid game esto de acá el space station esto es caro es bastante caro esto es importante también y esto es muy importante de hecho esto lo voy a automatizar ya las eh satélite bay estas son básicamente las bahías de satélite eh que eh nos van a permitir añadir módulos a nuestra base aunque creo que vamos a modificarlo una vez estemos allá arriba eh satélite bay vamos a pedir unas 4 por ejemplo que las vaya haciendo ahí ah el space station id chip este si lo vamos a utilizar y es importante así que eh vamos a necesitar hacer de esto seguramente esto se haga acá igual que hicimos ok no esto se hace con esto cuánto da 4, 4, 8 ok ahí me dio la cantidad necesaria eh una mainframe para hacer un circuito de estos claro eh black steel necesitamos solamente dos que de hecho vamos a tener que esperar porque este black steel se utiliza a la vez para hacer la satélite base esto de acá está caro eh ok titanium heavy platings son 10 titanium heavy platings 4 rolled arms estos estos los podemos pedir ya mismo all arms son 4 ni quiero ver cuánto me va a salir ok base tenemos la las bahías tenemos el chip y nos falta hacer este bloque acá vamos a hacer este bloque acá y eh vamos a continuar en el siguiente capítulo porque la verdad que hemos hecho hemos hecho bastante son muchas cosas las que hay que hacer y todavía faltan una buena cantidad de cosas pero eh son unos buenos preparativos no les voy a mentir ok emitters necesito dos estos son los emitters más caros porque son los emisores de voltaje extremo pero no ya he hecho para algunas máquinas así que no es algo súper súper caro pero sí que es un buen gasto de materiales necesito una assembling machine lo cual son dos robot arms más ok es carito carito el crafteo son unas buenas mainframes son cada brazo utiliza una mainframe son cuatro mainframes por cada brazo esto requiere dos brazos más son seis mainframes siete ocho porque el crafteo en sí usa dos ocho mainframes eh nueve diez once mainframes hacer todo esto cuántas mainframes tengo tengo treinta ok estoy bien no es problema de hecho estos son dos mainframes pero de las caras o sea hace bastante bastante carito el crafteo eh sí sí bien bien caro el crafteo pero bueno va a ser una va a ser una va a ser una experiencia genial de hecho debería ver si puedo seguramente para el siguiente capítulo muchos de estos bloques de eh los launchpads porque vamos a necesitar un área grande en donde vamos a construir el primer módulo de la base espacial lo vamos a comprimir en un bloque y eso va a ir adentro de nuestra nave y eso es lo que vamos a mandar al a órbita así junto con nosotros obviamente eh ok esto está terminando ok vamos vamos a poner las manos a la obra voy a sacar eh las cosas para el crafteo voy a sacar estos robot arms vamos robot arm tú puedes ok ahí están cuatro eh emitters dos para el crafteo necesito hacer esto acá eh me acaba de tomar los robot arms que tengo en el inventario no ok no pasa nada eh necesito evimaginghull que lo vaya haciendo eh los structure esto los hizo genial eh mainframe voy a necesitar tres y las plates eh las tengo genial me faltaría solamente la screen una screen y eh creo que la mayoría de cosas las debería de tener acá que me falta me faltan los conveyor modules que están siendo básicamente crafteados qué pasó acá ok está haciéndose el cable lentamente ah son muchos crafteos y muchas cosas que hacer quiero terminar este maldito bloque necesito terminarlo para morir en paz e ir al espacio a ver qué me falta ok me faltan poquitas cosas de hecho voy a hacer el request de los robot arms mientras que los vaya haciendo necesito cable dos de estos esto también lo puedo hacer en paralelo la máquina vamos vamos ya está que termina vamos máquina tú puedes se está tomando tiempo para hacer esto acá el anheled copper qué pasa se quedó sin oxígeno la máquina no tiene oxígeno la máquina creo por qué no tiene oxígeno la máquina oxígeno dónde está la máquina que hace oxígeno creo que esa había quedado por acá atrás no rápido piensa provisión a dónde estaba esa máquina bueno ya solucionando el pequeño contratiempo que tuve con el tema del oxígeno ya he podido craftear todos los materiales así que vamos a poder terminar este capítulo en paz crafteando el space station assembler vamos a craftearlo finally space station assembler con esto podemos completar esta última quest que está referida al tema de la carrera espacial y bueno en el próximo capítulo continuaremos con estos ya estamos un paso más cerca de estar más cerca del sol un paso más cerca de estar de nuestro querido sol y conseguir la iluminación infinita y bueno hasta acá va ayer el capítulo de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado y muchas gracias por verlo vamos a ver